¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de Lengua Materna de Segundo Grado de Secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. ¿Qué tal? Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ¿y qué tal si lo hago así? Con esto nos referimos a explorar formas para presentación de textos, es decir, estimular la imaginación y la escritura creativa. Eso suena importante, profesor, pues nos permite compartir lo que escribimos, conocer a otra gente que escribe, recibir comentarios y ser capaces también de comentar con criterio. ¿Listas y listos? Muy bien, ¡iniciemos! El aprendizaje esperado de esta sesión es Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, con el propósito de explorar formas para presentación de textos. Con esto nos referimos a las maneras en las que podrían presentar sus textos ante una comunidad escolar y en qué áreas deben poner atención para solucionar aspectos de su texto y para después elegir soportes que les ayuden a presentarlo de manera exitosa. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son Su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes Seguramente al realizar sus actividades escolares Hola, sí, sí, este, no te preocupes Justo estoy con el profesor y traigo los textos que me diste Ajá, sí, 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 claro, así lo haré, así lo haré Claro, tranquila, se solucionará Sí, yo también te quiero Te marco en un rato, ¿va? ¿Todo bien, Enrique? Ah, disculpe por la interrupción, profesor, pero fíjese que mi hermana, que va en segundo grado de secundaria, está nerviosa porque debe presentar un texto ante el público Y su principal preocupación es que no está tan segura de cuál es el texto más adecuado Ni qué es lo que debe revisar para saber si el texto está correcto y si es el adecuado Ni qué tipo de soportes podría usar para, como usted mencionó, apoyar su presentación Pues nos viene como anillo al dedo Porque justo esto abordaremos en la sesión En realidad, las y los alumnos pueden presentar cualquier texto que hayan realizado Puede ser un cartel, una biografía, monografía o cualquier texto que les haya gustado mucho ¿Cómo quedó? Pero lo ideal es que ya elegidos sean revisados y esta revisión puede ser individual, pero también compartidos con otras y otros compañeros Claro, porque así es más probable que se den cuenta de las áreas de oportunidad que deben atenderse si se revisan de esta manera Es más seguro localizar los aspectos que se puedan corregir Fíjese, profesor, que por ello mi hermana me dio estos escritos Aquí están Aquí están Para ver si puede orientarla sobre cuál es el más apropiado para presentarlo y cómo podría hacerlo Muy bien, veamos Sí No, ah, este Este Sí Este es un guión teatral Una comedia para ser precisos La comedia es un género dramático que trata un asunto superficial y cuyo desenlace y desarrollo es feliz o cómico Por cierto, la escribió muy bien Mientras que este texto es una síntesis de un tema interesante que nos habla de los diferentes usos del nopal Ella escribió ambos, pero no decide aún cuál es el más apropiado y cómo lo puede presentar ante la comunidad escolar Yo digo que podría presentar cualquiera, pero usted nos podría orientar para que ella pueda decidirse por alguno de ellos Claro, para que tu hermana pueda tomar la decisión que más se acerque a sus necesidades escolares ¿Qué te parece si analizamos ambos textos y juntos vamos encontrando la mejor opción? ¿Puedes ayudarme con la lectura del guión dramático o teatral? Claro que sí, profesor Un guión teatral contiene especificados y en orden los parlamentos que corresponden a cada personaje Informa sobre los detalles técnicos relativos a escenografía, vestuario, iluminación y sonido Y consta de una serie de acotaciones generalmente añadidas dentro de los paréntesis Orientadas a orientar las actitudes de los actores El guión debe contener división por escena e información sobre acciones y diálogos entre los personajes Descripciones del entorno y otros detalles útiles y necesarios para llevar a cabo la obra Ahora que hemos visto algunas de las características de esta primera opción ¿Consideran que a la hermana se le facilitaría presentar este tipo de texto? Viéndolo así, creo que no Ella me dijo que se trata de exponer textos propios en un evento escolar Y por lo tanto mostrar este texto sería complicado Pues no podría hacerlo ella sola Además, por lo que sé, no se trata de representar el texto Sino de presentar un texto Y ella lo hará en solitario Aunque puede ser que en ciertos casos algunas alumnas y alumnos los puedan presentar en parejas o equipos Pero la idea es que sea un texto que hayan escrito Efectivamente, para presentar el guión se requiere de personajes que no pueden ser interpretados por la misma persona Quizás lo más conveniente sería presentar un texto que le permita exponer de manera creativa y a una sola voz su escrito Profesor, recuerdo que la exposición oral es un tipo de presentación hablada Donde una o más personas dan a conocer a un público de oyentes un tema determinado Creo que eso podría venirle mejor Porque además el otro texto habla del nopal y contiene más aspectos que podrían interesarle a una comunidad escolar Así es Como pueden ver, el texto más apropiado es este Pues es un resumen que contiene información precisa sobre los diferentes usos que se le dan al nopal en nuestro país Antes de continuar, tenemos que saber qué es un resumen Así que veamos el siguiente video de una alumna para tener clara la estructura de este texto y que debe revisarse en él Así es, acompáñenos a ver qué nos dice la alumna Daniela sobre el resumen Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita Y debe ser objetivo, claro y coherente Recuerda que debes eliminar todo aquello que no es esencial y producir un nuevo texto Más breve y que exprese los puntos más importantes del documento original Y no olvides seguir estos pasos Número 1 Leer el tema para saber de qué va a tratar Número 2 Subrayar las partes más importantes Número 3 Sacar las ideas primarias y secundarias del tema Número 4 Elaborar el resumen con las ideas seleccionadas Uniéndolas con nexos o conectores que le den sentido al texto nuevo Recuerda que la estructura del resumen lleva introducción, desarrollo y conclusiones Número 5 Coloca primero las ideas primarias y después las ideas secundarias Número 6 Realiza una conclusión Pero recuerda que en esta sección Debes escribir lo que aprendiste del tema Y el significado que tuvo para ti haber investigado sobre él Número 7 Lee todo el resumen y verifica que todo esté incorrecto Muy bien, pues hagamos caso a Daniela y verifiquemos si el texto de tu hermana es un resumen y si cuenta con todos los elementos ¿Qué te parece si nos ayudas con la lectura? Claro profesor, veamos primero el título Resumen sobre los usos del nopal Ahora leamos el contenido El nopal, cuyo nombre viene de la palabra náhuatl, nopayo No solo fue el ícono del misticismo azteca Recordemos que fue la señal que indicó Huitzilopochtli para la fundación de Tenochtitlan Por su simpleza y propiedades Esta planta, oriunda de América Ha sido una de las especies más valoradas de Mesoamérica desde hace unos 5 mil años Con el tiempo, los estudios sobre las propiedades del nopal Confirman las aplicaciones usadas milenariamente Pero también se suman otros nuevos atributos Esta planta asombró a los conquistadores Pues no podían concebir que una especie espinosa fuese comestible Y se concluye que esta ha acompañado a la dieta y a la medicina mexicana por años Es un texto con una buena información Sin embargo, es necesario que se mejore la estructura del resumen Les reto a identificar los elementos que están fuera de orden en el texto De acuerdo a lo que nos mencionó la alumna Daniela Y de lo que ustedes recuerden Profesor, noto que el segundo párrafo del escrito de mi hermana No es correcto Pues está hablando de sus conclusiones Y de lo que le fue significativo antes de que conozcamos el tema en general ¡Exacto! Has hecho una muy buena observación ¿Qué te parece si vemos cómo quedaría si modificamos lo anterior? Así podremos ver las opciones para una correcta presentación Como pueden ver, el título Planta milenaria Es más llamativo y fácil de recordar con respecto a la introducción Una vez que leímos a profundidad el tema Los párrafos quedarían así Nopal Nopal de Castilla Tuna Es como se conoce a esta planta que se encuentra representada en el escudo de la bandera de México Es una especie de cactus de la familia de las cactáceas Típica de zonas áridas El nopal, cuyo nombre viene de la palabra náhuatl, nopayi No solo fue el ícono del misticismo azteca Recordemos que fue la señal que indicó Huitzilopochtli para la fundación de Tenochtitlan Por su simpleza y propiedades Esta planta, oriunda de América, ha sido una de las más queridas especies de Mesoamérica Desde hace unos 5 mil años Se le ha cultivado porque tiene importantes ventajas Convierte el agua en biomasa Y ayuda a controlar la erosión Además, su alto contenido de agua provee una fuente de hidratación para animales y seres humanos Ahora sí noté que se da un panorama general del tema Y se cuentan datos históricos desde la impresión de esta planta en la bandera nacional Hasta los diferentes usos debido a sus características en el subsuelo ¿Qué le parece, profesor, si vemos la segunda parte del texto de mi hermana? ¡Claro que sí! ¡Adelante! También, hasta nuestros días, podemos saber de los usos que los antiguos pueblos mesoamericanos daban al nopal Dieta, era parte medular de la dieta mexicana que, como a la fecha, se integraba principalmente de maíz, frijol y esta planta Medicinales Las semillas de la tuna para detener la diarrea La goma o musílago para templar el calor de los riñones El jugo de nopal para eliminar la fiebre Mientras que la tuna para el exceso de bilis La raíz para el tratamiento de hernia, hígado irritado y úlceras estomacales La baba del nopal para manos y labios partidos Las pencas para mitigar el dolor y curar inflamaciones Y también el dolor de muelas Las espinas eran usadas contra las infecciones El nopal ayuda a detener la degradación del suelo deforestado Y mantiene la humedad y fertilidad Lo que le da una cualidad esencial para la agronomía Basado en lo observado, ¿qué podemos decir de esta segunda parte del texto? Hmm, considero que esta sería la parte del desarrollo de la información Y por lo tanto, debería tener mayor sustento Justo es lo que hace falta en esta parte ¿Qué te parece si vemos cómo quedaría con algunas correcciones? Ah, sí Desarrollo del resumen Las flores del nopal crecen solitarias a lo largo de los bordes O en las uniones de las pencas Con varios pétalos que pueden ser amarillos, rojos o blancos Después de la floración, se desarrollan frutos en forma de pera invertida De colores que van desde el verde claro hasta el rojizo e incluso púrpura Su piel es ligeramente dura y está cubierta de espinas La carne del interior es dulce, jugosa, gelatinosa y de un color semejante al de la piel Con varias semillas pequeñas Las tunas son deliciosas y refrescantes Debe retirarse la piel con mucho cuidado Y una vez que la pulpa está expuesta, se usan en la preparación de bebidas, mermeladas, gelatinas y otros postres Por supuesto, las tunas también se consumen frescas o cocidas Las semillas se tuestan, se muelen y se agregan a comidas Las pencas también son comestibles Tras una manipulación cuidadosa, se retiran las espinas y se corta en segmentos Para después coserse a la plancha o hervirse En realidad hay muchas formas de preparar nopales Es común agregarlo a tacos, quesadillas y otros platillos típicos de México Las tunas son buenas fuentes de vitamina C Vitamina B, magnesio, calcio, potasio y cobre Además de fibra dietética Se les atribuyen algunas propiedades medicinales Como el alivio de problemas del hígado, anemia, úlceras gástricas y problemas urinarios Las flores y los tallos son diuréticos, antiespasmódicos y emolientes Mientras que las flores, astringentes Se usan para reducir sangrados y tratar la diarrea La colitis y el síndrome del intestino irritable La industria cosmética ha aprovechado algunas propiedades del nopal Su pulpa se agrega a lociones faciales y corporales Champús, geles y cremas humectantes Los ganaderos de Estados Unidos han comenzado a cultivarla Para destinarla como alimento para los animales Hoy en día se experimenta para producir combustibles para autos y energía eléctrica con el nopal Muy bien, como pudieron observar Es importante seguir las recomendaciones que nos mencionó Daniela En el video para la elaboración de un resumen Recuerden que además de bien estructurado Debe tener cohesión y coherencia entre una y otra idea principal Profesor, al ir modelando el resumen sobre el nopal Considero que es un texto que contiene información importante Que sería pertinente compartir con la comunidad Pues nuestro país es rico en la producción del nopal Justo eso que mencionas es un factor importante Que podría ayudarle a tu hermana Para seleccionar el texto que debe presentar a la comunidad escolar Como bien has dicho, al exponer el resumen del nopal Tu hermana estará compartiendo información importante Para todas las personas que la escuchen Pero no nos adelantemos Veamos cómo redactar la parte final del texto Y así decidir la relevancia y contundencia del mismo Veamos Basados en los hechos presentados Y el conocimiento biológico actual Se puede llegar a lo siguiente Los productores de nopal alrededor del mundo Enfrentan retos de credibilidad Ante los diferentes usos que se le puedan dar Se requieren sistemas de riego para la producción Dado que el nopal se cultiva en lugares caracterizados Por la falta de agua La calidad de la fruta debe mejorarse Con particular atención En conservar los atributos intrínsecos de su naturaleza El nopal juega un papel social importante Ya que forma parte del consumo de la dieta básica de los mexicanos Así como en áreas de producción en la que debe ser reconocido Las políticas públicas deben de ser implementadas Para ayudar a los productores a mejorar los resultados De los diferentes usos del nopal Con retribución económica Y para ello con el fin de generar innovación ¿Qué tal? ¿Observaron cómo al darle forma y respetar cada paso del resumen Se construye un escrito articulado y de interés Que puede ser digno de presentarse ante una audiencia? Una vez que logramos detallarlo Podemos comenzar la exploración sobre ¿Cómo sería la mejor manera de presentarlo en un evento escolar? Una manera de volverlo más interesante y dinámico Es agregarle imágenes como nosotros le hicimos Eso ayudará al público a reforzar la información escrita ¡Qué buena sugerencia! Profesor, ¿entonces así quedaría terminado el texto de mi hermana? Ya casi Pero aún quisiera sugerir un paso más Pedir el apoyo de un editor de textos ¿Un editor de textos? Así es Veamos de qué se trata El editor hace sugerencias al autor Para mejorar los contenidos, historias e ideas Y verifica que la obra tenga coherencia y claridad Y que sea comprensible para el lector También debe tener en cuenta el público al que va dirigida la obra Además, algo muy importante es que debe investigar que el texto no sea plagiado de otras obras Y que las referencias de las cuales se obtuvo la información sean confiables Una vez que el editor termina de revisar el original del autor Y de hacerle los ajustes necesarios para que quede bien el escrito Realiza la búsqueda de imágenes en un banco de imágenes al que se tenga acceso O solicita a un ilustrador que desarrolle cierta cantidad de ilustraciones con las especificaciones de cada una Con ambos elementos se acompaña y refuerza el contenido Posteriormente, encarga el archivo a un especialista para hacer la corrección de estilo La cual consiste en revisar la sintaxis y ortografía del texto Para que éste logre transmitir lo que pretende el autor Y que lo comprenda el público al que va dirigido Al final, este trabajo es revisado nuevamente por el editor Posteriormente, el editor revisa el diseño y hace sugerencias con la finalidad de que cuente con las características Que requiere el contenido de la obra que se está trabajando Ya sea para material impreso o digital Una vez aprobado, el editor solicita al diseñador que arme el libro con el texto Las imágenes, ilustraciones y el diseño aprobado En este punto, el editor realiza nuevas lecturas para cerciorarse que el contenido esté completo Y que las imágenes y pies de foto se encuentren en el lugar correcto Una vez concluido el proceso editorial y antes de ser publicada la obra El editor invita a un lector de prueba Que es una persona que lee la obra completa Capaz de identificar detalles ortotipográficos, de coherencia, etc. Posteriormente, el editor da el visto bueno a los archivos que están listos Para la impresión ¡Qué interesante, profesor! Y en el caso de mi hermana, el editor de su texto puede ser su maestro O entre sus compañeros apoyarse y verificar que el escrito se encuentre completo, ¿no es así? Así es, el trabajo entre pares es una forma de explorar sus textos para ser presentados Ahora, profesor, la pregunta del millón ¿Cómo debe presentarlo ante su comunidad escolar? La presentación por ser un texto informativo se puede dar de dos maneras Veamos Una opción es la presentación oral Que consiste en la exposición clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado Con la finalidad de informar y convencer a un público específico La segunda es de manera impresa Puedes hacer llegar tu indagación mediante un tríptico Estos son folletos informativos que, de manera resumida, con información clara y precisa Sirven para comunicar eventos, investigaciones escolares, fechas cívicas, entre otros ¡Interesante! ¿No creen? Otras maneras podrían ser a través de un soporte con audio o video Con un trabajo, a partir de diapositivas o incluso carteles Así no solo se hablará, sino que apoyará a que la representación sea más ágil e interesante Y, ¿por qué no?, más divertida Ahora, con lo que hemos aprendido hasta el momento Estoy seguro de que ya están listos para realizar su reto Así es, el cual consiste en elaborar un resumen de un tema de su interés Con los elementos que Daniela nos compartió en el video Y comenzar a detallar el contenido minuciosamente, tal como lo hicimos durante la sesión Con la información final, elaboren un tríptico que puedan compartir en un evento escolar Pero, ustedes pueden usar los soportes que consideren ideales para realizar su presentación en todo caso No olviden que antes de presentar, hay que revisar y adecuar lo que hayan escrito Para que al momento de exponer su texto, este vaya sin errores Y que lo que usen para apoyarse sea ideal Estamos por finalizar esta sesión en la que el aprendizaje esperado fue Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares con el propósito de explorar Formas para presentación de textos Partiendo de la consideración del texto escolar como una herramienta fundamental Para el desarrollo de los aprendizajes por parte de la y el alumno Así como también para apoyar su proceso desde la perspectiva del proceso de enseñanza Con los conocimientos adquiridos durante esta sesión, ahora pueden explorar claramente diferentes textos Para compartirlos en un evento escolar También pueden buscar en su libro de texto de lengua materna de segundo grado Ejercicios que pueden realizar para reforzar lo aprendido O observar algunos eventos por internet En los que se compartan textos a la comunidad escolar Y es posible que de ahí también logren obtener ideas frescas e ideales para sus propias presentaciones Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 En la que hemos compartido sobre ¿Y qué tal si lo hago así? Hemos aprendido algo nuevo juntos ¡Hasta la próxima! Y entonces lo de tu hermana debe de llevar... Si tienes dudas o necesitas ayuda Llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23 Si requieres consultar los libros de texto en versión digital Recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx En donde podrás ver nuevamente los videos de los programas Y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes También te invitamos a que consultes las plataformas NuevaEscuelaMexicana.cep.gov.mx Y Tripulantes.cep.gov.mx ¡Gracias! ¡Gracias!